Domingo acá en Exatron, Estados Unidos, torneo de temporadas y además primer domingo de eliminación en este torneo de temporadas. Bienvenidos famosos, bienvenidos contendientes a esta pista, a esta jornada de tres horas que sin duda alguna va a llenarnos de adrenalina. Rápidamente el sistema, este circuito. Y quiero arrancar de una vez hablando de lo que va a estar en juego. El primer equipo que llegue a 10 puntos. Se librará del duelo de eliminación. Ok, es decir, primer circuito por la permanencia. Pero no solo la permanencia va a estar en juego. El equipo que gane este circuito además... Se llevará dos puntos en ese marcador global. Explico qué quiere decir esto. Durante esta semana cada circuito va a tener un beneficio y algunos circuitos aparte de ese beneficio estarán en juego un punto. Los famosos durante la semana ganaron dos circuitos en donde estaban en juego los puntos. En este momento están arriba dos a cero. Si este duelo, este circuito lo ganan los contendientes, la batalla se colocará dos a dos. El primer equipo que llegue a tres puntos se va a llevar 25 mil dólares. Eso quiere decir que si los famosos ganan, no solo garantizan la permanencia, sino que además de manera oficial se van a llevar la primera semana y se van a quedar con los 25 mil dólares. Ahora, otro detalle. Son las chicas las que están en riesgo. Y va a ser automático el duelo de eliminación. Las dos chicas con el menor porcentaje de cada equipo irán a esa batalla o ese duelo de eliminación. En este momento, a esta hora y a la espera de lo que ocurra durante las carreras, para las famosas, las dos chicas del menor porcentaje son Jessica y Wendy. Y en este momento, para las contendientes, las chicas con el menor porcentaje son Yaritza y Martibel. Jessica, ¿sabes lo que está en juego? No solamente por el hecho de quedarte con esos dos puntos que les va a permitir a ti y a todo el equipo llevarse 25 mil dólares, sino que además podrías estar una semana más en la competencia. Erasmo, creo que tenemos un equipo rojo muy fuerte, muy unido. Ya nos vieron esta semana, hemos estado dando batalla y hemos arrasado. La verdad que con todo fuertes, veo a las mujeres muy fuertes, a los hombres muy fuertes. Cuando yo no he dado puntos, las chicas dan puntos o los hombres se han mantenido muy constantes. Entonces, creo que nos va a ir bien, vamos a ir por todo. Obviamente el dinero nos motiva a querer ganar, pero el hecho de que un miembro del equipo se pueda ir, nos motiva todavía más a querer dejar el corazón en las pistas. Y pues confío en mi equipo y espero que nos vaya muy bien. Muy bien, Jessica. Ahora, Wendy, quiero dejar claro algo. Llegaste hace siete días a la competencia y hoy podrías marcharte del torneo de temporada. Quiero dejarlo claro porque tú vas a seguir en la lucha en esta cuarta temporada porque te lo has ganado. Este duelo, ¿qué tan importante es para ti o este día sabiendo que si pierdes o si te marchas, vas a seguir en la competencia más no en el torneo de temporada? ¿Cómo asumirlo? ¿Vas a estar tal vez más relajada, con menos presión? ¿Te lo vas a tomar 100% en serio? La verdad, lo voy a tomar 100% en serio. Estoy disfrutando mucho este torneo de temporada y me quiero quedar. O sea, me encantó el equipo que se formó. Estoy súper motivada y no estoy lista para irme. Lo voy a dejar todo para que nos quedemos todos juntos como un equipo. Muy bien, Wendy. Del lado de las contendientes, Martibel, en riesgo. Brazo de oro. Te ha costado en estos primeros días adaptarte a los circuitos, pero ya empiezas a mostrar la puntería, que fue tu fuerte en tu temporada, algo que tú estás consciente que era así. Pero no viniste para estar una sola semana. ¿A qué viniste, Martibel? Yo vine a llegar hasta la final. Venimos porque sabemos que nuestro equipo azul, que está ahora mismo en cuarentena, está contando con nosotros. Nosotros, la familia azul, es azul temporada 1, 2, 3 y 4. O sea, somos una familia y hoy creo que todos vamos a dar el todo para que ésta se quede también unida así y dar la cara por lo que no están aquí ahora. Muy bien, Martibel. Importante que mencionas a los contendientes porque quiero recordarles a todos que están en cuarentena, están aislados, pero están bien. Su condición de salud es positiva, están bien, no hay nada que temer, pero como dictan las reglas del CDC, las pautas a nivel mundial, si una persona está en contacto con alguien que esté contagiado con el COVID-19, todos aquellos que estuvieron en contacto con esa persona tienen que ir a cuarentena y es por esa razón que los ocho contendientes están en cuarentena y es por esa razón que nosotros les estamos ofreciendo este torneo de temporada. Pero repito, están bien, así que no hay nada de qué preocuparse en casa. ¡Dura, Yaritza! Demostraste en tu temporada que el apodo te encajaba muy bien, la Dura. Acá es este tal vez uno de los momentos más duros para ti en la competencia. Bueno, como lo dices, Erasmo, sí lo es. No he podido aportar puntos para mi equipo, pero yo soy una persona que siempre le saco lo positivo a cada situación. De las derrotas se aprende muchísimo. Estoy compitiendo con grandes atletas y eso me lo llevo, que no estoy compitiendo con personas de bajo nivel, sino un alto nivel. Siempre me ha caracterizado nunca rendirme y tanto yo como mi equipo no nos vamos a rendir ahora y vamos a ganar esta batalla. Muy bien, Yaritza. Ahora bien, como es un torneo de temporada, hacia acá en Telemundo queremos complacerlos a todos y cada uno de ustedes en casa, a ustedes también, el que gane este circuito también tendrá algo más. El equipo que gane no solamente disfrutará de la permanencia, si ganan los famosos se van a llevar automáticamente los 25 mil dólares, si ganan los contendientes la pizarra global estará igualada a dos. También estará en juego un sistema de música durante toda la semana. Es decir, un sistema de música que sin duda alguna les cae como anillo al dedo. Recuerden que estos chicos están aislados, incomunicados, no pueden estar en contacto con sus familias. Y música para determinados momentos es lo que necesitan y es lo que se van a llevar a sus respectivas casas. Claro está, primero deben llevarse este circuito. Dejar claro además que JC Herrera no va a poder participar tampoco el día de hoy por una elección. Ya lo sabes JC, son cuatro famosos, cinco famosas y los diez contendientes disponibles. El equipo que llegue a diez puntos, repito, garantiza la permanencia. El equipo que pierda va a despedir a una chica en el duelo de eliminación posterior. Iniciamos con el silbato. Van a llegar a la viga de equilibrio que conforma una estrella. Deben atravesarla por completo, no pueden saltar. Una vez que lo hagan deben colocar la soga en el tubo para que se levanten las vallas. Aprietan, empujando el rodillo por la otra viga de equilibrio hasta que caiga la compuerta. Van a subir por el laberinto vertical hasta la parte más alta del circuito. Colocan la pelota, el tubo en posición, suben por la rampa, descienden por el tobogán, superan la alberca, van a llegar a los rodillos, superan los rodillos y en la zona de la puntería se van a encontrar un carrusel. Primero con frisbees deben derribar los tres tótems y luego deben colocar un aro en cada tubo. La primera persona que lo consiga se queda con el punto y el primer equipo que llegue a diez puntos se va a quedar con este circuito. Ya las estrategias están definidas. Chicos, les toca hablar a todos y cada uno de ustedes. Torneo de temporadas, primer domingo de eliminación, éxitos contendientes, éxitos famosos y que comienza el Hexatron. Atletas del Hexatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Está ir buscando su primera victoria. En este torneo de temporadas, enfrente Mark Rush. Hoy, en este primer circuito del domingo, a tres horas, pelean por la permanencia. El equipo que pierda va a despedir a una chica. Serán las doce, menor porcentaje, que irán a duelo de eliminación. Y además, en este circuito están en juego dos puntos para esa pizarra global. Cada semana habrá puntos en disputa. Esta semana hubo tres. Dependiendo de la pista, se pondrá en juego un punto. Concentre, tú puedes. Ahí. Tuvo que retroceder por un problema que tuvo. Esta semana los famosos han sumado dos puntos. Si ganan este circuito, serán ya cuatro puntos. Y se llevarán... Los 25 mil dólares, Daher sale del agua. Ya cayó el primer tótem rojo. Segundo tótem rojo. Vaya Mark, va Daher. Daher tumba uno, dos. Mark Rush. Con un aro en posición. Vamos por el segundo aro, Mark. Ojo con Daher. Bien. Un tiro limpio va a ser suficiente para Daher. De todos modos, la ventaja sigue siendo para Mark. Rush. Bien, Daher, bien, más bien. Se precipita demasiado Daher. Nada. Venga, Mark. Debe pegarle de lleno. Mark. Venga, Daher. Ya cayó. Bien, Daher. El tótem. Aro. Para Daher. Está faltando fuerza. Se igualan las cosas. Atención con Mark Rush. Muy bien, Daher, muy bien. Daher. Apunta. Dispara. Dispara. Vaya, Mark. Quinta, Daher. Están igualados en este momento. Daher Sánchez se puede quedar con la victoria al igual que Mark. Daher falla. Se precipita. Mark Rush a uno de la victoria. Respira. Lanza. Falla. Mark. Va Daher. Daher a la derecha. Tiene otro aro. Vamos. Llegamos. Nada. Mark lo tiene. Apunta Demashe. En Mark Rush. Con la victoria para los famosos 3 a 2. Su tiempo. 2 a 0 5. Vamos. 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 Inicio de la segunda ronda de emparejamientos. Son novena carrera de este primer circuito en el domingo de eliminación de 3 horas. Ganan los famosos 5 a 3. José Goms. Segunda pasada perdió en la primera. Y por los contendientes va a debutar Miguel Montaño. Atletas del Exatron listos. 3, 2, 1. La máquina Miguel Montaño. Hasta ahora no ha podido ganar una sola carrera en este torneo de temporadas. Tampoco lo había hecho Yaritza hasta que ganó el gol anterior. Daher sigue sin ganar. De hecho en este momento Miguel y Daher son los únicos que no saben lo que es garantizarle un punto a sus compañeros. Podría ser este un buen día y vaya que tiene que ser un buen día. Porque si pierden no solamente se despedirá una chica sino que además perderán la oportunidad de llevarse los 25 mil dólares que estarán en juego. En esta jornada dominical Miguel va a llegar primero a la zona de la puntería. Va con los frisbees a tumbar los totens. Miguel, vaya demasiada fuerza. Nada. Ya Goms tiene una. Miguel, una. Dos para Goms. Así va por el tercero Goms. Tranquilo, tú puedes, va bien. Vaya con el seño. Miguel respira. Respira, Miguel respira. Aguanta, que se relaje le dicen sus compañeros. Goms ya listo. Apunta Miguel, nada. José Goms. Uno para Goms. ¡Vamos, Miguel, tú puedes! Respira, tranquilo. Va Miguel otra vez. Respira. Nada. Para abajo, Miguel. Dos para Goms, a uno de la victoria. ¡José Goms! ¡Victoria para José Goms! ¡Victoria para los famosos seis! ¡A tres su tiempo! ¡1 a 36! Atletas de Alexandrón, ¿listos? ¡3, 2, 1! ¡Carlos y Rafa! ¡Venga, ven! ¡Última carrera! Podría ser la última carrera si Carlos suma el punto. ¡Ya está, con el arco! Una carrera que automáticamente le va a dar los tres puntos de la semana a los famosos. Sumarán 25 mil dólares. ¡En centrado! Y mandarán eliminación a Yaritza y a Martibel Soriano, sacando ventaja por un error que tuvo Carlos. ¡Venga! Ahora dice el Brujo, la aprovecha. ¡Ven iguales, venga! Carlos en la primera ronda ganó un duelo de infar. ¡Eso es, venga! Ya, Carlos está alcanzando al Brujo. ¡Se avienta por el tobogán, Carlos! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Sale primero el Brujo! ¡Carlos va a salir de la piscina recientemente! ¡Hora de la puntería! ¡A ver cómo le va Soriano! ¡Bien, Carlitos! ¡Ya llegaste! ¡Respira! ¡Bien! ¡Sanla, rado! ¡Respira! ¡El Brujo! ¡Nada! ¡Carlos, venga, venga! ¡No termina de caer ese tótem! ¡Respira, recto! ¡Carlos! ¡Uno para Carlos! ¡Están igualados! ¡Carlos! ¡Falla! ¡Va Rafael Soriano! ¡Carlos! ¡Presiona! ¡Se prepara Rafa! ¡Uno arriba! ¡Uno arriba! ¡Eso! ¡El viento empieza a soplar! ¡Ya son dos tótem azules abajo! ¡Dos tótem rojos! ¡Venga, venga! ¡Fallan otra vez los dos! ¡Está para cualquiera! ¡Aprovecha Rafa para buscar la mayor cantidad de discos posibles! ¡Los de Carlos quedaron más lejos! ¡Soriano! ¡Venga! ¡Nada! ¡Ahora sí! ¡Hora de los aros! ¡Falla Carlos! ¡Un aro para Rafa! ¡Dos aro para Rafa! ¡Falló Rafael Soriano! ¡Ojo con Carlos Calvo! ¡Uno para Carlos! ¡Vaya! ¡Soriano! ¡Volvió a fallar! ¡Que no se puede destaca, Rafael! ¡No se puede destaca! ¡No se le dice a Antoni! ¡Bien! ¡Rafa Soriano vuelve a fallar! ¡Carlos! ¡Nada! ¡Uno para Carlos! ¡A uno están los dos de la victoria! ¡Otra victoria que puede ser infartante para Carlos Calvo! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Victoria! ¡Para lo famoso! ¡Victoria! ¡Para Carlos Calvo! ¡10 a 3 final! ¡Los rojos se quedan con el circuito! ¡Suman los 25 mil dólares! ¡Y a eliminación irán Martibel y Yaritza! ¡Venga, Carlos, venga, venga, venga! ¡Eso es! ¡Muy bien, ya! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Rafa! ¡Vamos! ¡Uno para Carlos! ¡Están disparados! ¡Ganla, Carlos! ¡Carlos, flexiona tus rodillas! ¡A uno están los dos de la victoria! ¡Otra victoria! ¡Carlos Calvo! ¡A punta! ¡Dispara! ¡Victoria! ¡Para lo famoso! ¡Victoria! ¡Para Carlos Calvo! ¡10 a 3 final! ¡Hasta la victoria! Hay una situación, porque el de menor porcentaje es José Gomes. Y el que le sigue, o los dos que lo siguen, porque hay un empate entre Carlos y Mac. En el duelo anterior, los famosos se quedaron con la victoria. Ya aseguraron la semana, aseguraron 25 mil dólares, por lo que este circuito se jugará por la permanencia. Ya sabemos entonces que Martibel y Yaritza van a ir al duelo de eliminación, están sentenciadas, por lo que significa que en este duelo, en este circuito, por la permanencia, segundo del día, no van a poder participar. A 10 puntos en este circuito, el que gane, por supuesto, permanecerá a salvo. El equipo que pierda mandará a dos caballeros a eliminación. Sonar el siluato, iniciamos. Cuando caigan las vallas, y ahí iremos superando, o irán superando obstáculos. Una pasarela en la que deben tumbar unos tótems. Una viga de equilibrio en la que deben derrumbar estrellas. Un puente colgante en donde predominará también el equilibrio. Una mini alberca. Y llegan a la zona de la puntería. En la zona de la puntería se van a conseguir con cinco postes. Deben derribar los cinco con aros. Y van a compartir una canasta, dos pelotas dentro de la canasta. La primera persona que lo consiga se queda con el punto. Y el primer equipo que llegue a 10 puntos se quedará con este circuito. Ya las estrategias están definidas. Jayce Herrera sigue sin poder participar, ya lo hemos comentado. Todos los demás están disponibles. Del lado de los contendientes no participará ni Martibel, ni Yaritza. Éxito chicos, porque quieren continuar en este torneo de temporadas. Así que a correr y a hablar. Y que continúe el Hexatlón. Segunda ronda de emparejamientos. Ganan los contendientes 4 a 3. Debut para Miguel Montaño. La Máquina por los azules. Y su rival va a ser José Goms. Atletas del Hexatlón listos. 3, 2, 1. Continúa el Hexatlón. En este primer domingo de eliminación de este torneo de temporadas. 10 contendientes, 5 famosos aceptaron la invitación. Nuestras redes sociales, arroba Hexatlón de Estados Unidos. Recuerden que los 8 contendientes que están en batalla, están aislados en cuarentena, pero están bien, están sanos. Simplemente estamos cumpliendo con los protocolos del CDC y es por esa razón que no están acá. Debemos ser conscientes de lo que ocurre y en Hexatlón la salud es lo más importante. José Goms ganó en la primera ronda. Miguel Montaño es el único atleta que no suma victorias en este torneo de temporadas. Un aro, tumbó dos Goms. Miguel. Una abajo para Miguel. Falla. La fuera Miguel Montaño se escucha desde la barca que le piden que se relaje. Ya Miguel Montaño igualó las cosas con José Goms. El papi de Queens apunta. Cayó un vuelo de costa este, costa oeste. Miguel, listo. Hora del baloncesto. Lanzan los dos. Fallan ambos. Goms apunta, dispara. Una adentro para José Goms. Está una de las victorias de poner estos 4-4. La máquina. Lanza Miguel. Falla. Ahí está Miguel otra vez. Respira profundo. Adentro para Miguel Montaño. José Goms apunta, dispara. El papi de Queens. Segunda victoria del día 4-4 a la pizarra. Su tiempo, 1-29. 5-4 ganan los contendientes. Décima carrera en este segundo circuito por la permanencia. Ambos competidores a continuación perdieron en la primera ronda. Mac Rush por los famosos. Y Andoni García por los contendientes. Atletas del Hexatron, ¿listos? 2-3-2-1. Andoni perdió. En la primera carrera frente a Fernando Lozada. Quien hasta ahora tiene el tiempo más rápido. Maca cayó ante Dylan Coronado. Superman. Está acá también en esa primera carrera. Andoni en la puntería le costó un poco acoplarse. Con fuerza, Andoni. Con fuerza. Vas bien, vas bien, vas. Vamos a ver si el finalista de la segunda temporada consigue llevarse el sexto punto para los contendientes. Cabe destacar que en este torneo de temporadas los contendientes solo llegaron una vez a 6 puntos. Sí, tranquilo ahí. Con esa lucha en la piscina olímpica darían por igualar su mejor registro. Mac ya está en la puntería. Primer aro. Cae el tubo. Va por el segundo. Venga, venga, venga. Andoni recién llega a la puntería. Mac hasta ahora. Eso es lo tuyo, papá. Se ha sido preciso. Listo, por el gordito. Andoni, vaya. Cabe destacar que los dos son zurdos. Algo inédito en el x-zartolón de Estados Unidos que dos zurdos estén en la zona de tiro. Corre, corre a todas. Todo listo para Mac Rush. El empate a cinco lo tiene a tiro. ¿Cómo va a tirar, Ando? Ya va a tirar él. Mac. Una adentro, Mac Rush. Ahí está Andoni. Ojo con Andoni. Atención, ya cayeron todos los tubos para Andoni. Va Mac. Lanza a Andoni. Falla. Andoni le quedan dos. Primera adentro para Andoni García. Apunta Andoni García. ¡Victoria! Para Superman. No le temió a la criptonita de Mac Rush. Seis a cuatro su tiempo. Uno veintitrés. Turno para los caballeros. Siete a cuatro. Arriba los contendientes a tres puntos de la victoria por los famosos Carlos Calvo y por los contendientes Rafa Soriano. Atletas del Exatron, ¿listos? Tres, dos, uno. Continúa este primer domingo de eliminación, torneo de temporadas. ¡Ahí, échate! Eso. El Brujo frente a Carlos Calvo. Casualmente Rafa Soriano volvió a tropezar en el mismo obstáculo donde tropezó en la primera ronda. Carlos, avanza. Avanza también Rafa, el Brujo. Equilibrio, derrumbar las estrellas. Ya sentenciadas están Yaritza y Marti Bell. ¡Vamos! Esto, Carlos. Esa es la razón por la cual no corren el día de hoy. Jayce Herrera está lesionado. Eso, venga, venga. Para los famosos. Bueno, Carlos, bueno, bueno. Recuerden, el que pierde este circuito va a despedir a un caballero. Los dos, de menor porcentaje, irán a la batalla. Aquí, aquí, aquí. Venga. Todo listo para Carlos. Repite. Ya son dos estacas. Tres. Rafa Soriano. Carlos, muy bien, muy preciso. No fallo en un tiro. Ojo con el Brujo. ¡Vamos! ¡Vamos! Carlos. Una adentro para Carlos. Soriano, adentro. Vamos a ver, lanzando los dos. Fallan ambos. Venga, Carlos. Tienes una aquí, Carlos. Rafa, relájate. Se escucha desde el banco. Este tiro no se le ha dado a Rafa Soriano. Carlos, no te quites. Atención. Carlos se puede quedar con la victoria. Vira y tiro. Venga, como tú puedes. Lanza, Carlos. El viento se lleva la bola. Otra vez se la llevó Rafa Soriano. Atención. Rafa, falla. ¡Vuza, Rafa! Ahí. Atrás, el anillo. Carlos, para abajo. Una adentro para Rafa. Falla. Carlos Calvo lo tiene. ¡Lazón! ¡Victoria! Para Carlos Calvo. Siete. Cinco. Los famosos abajo. Su tiempo. Uno. Veintisiete. Duelo decisivo, duelo de relevos. Vaya, primer domingo de eliminación en este torneo de temporadas. Por los famosos, Fernando Lozada y Nona González. Y por los contendientes, Dylan Coronado y Nathalie Díaz-Hazán. Correrán las chicas, sortearán todo el circuito. Van a levantar una bandera. Es el momento en el que los caballeros arranquen. Sortearán el circuito. Cuando pasen la línea de la puntería, será el momento de la puntería. Fernando irá por los famosos y Nathalie por los contendientes. El que suma el punto se queda con la victoria. Y el que pierda irá a eliminación. Atletas del Exatron, ¿listas? Tres, dos, uno. ¡Inicia esta batalla definitiva! Sentenciadas ya están Yaritza y Martibel. Si pierden los contendientes... Dos caballeros azules también y dan a eliminación. Serán Miguel Hidal. Si pierden los famosos, serán Mac y José Gomes. Nathalie Díaz-Hazán. Atención porque Fernando Lozada es rapidísimo. El beneficio que tienen los contendientes en este momento es Nathalie Díaz. Basquetbolista ha sido perfecta el día de hoy. Ojo con Nona. Tropezó en la estrella. Esto es lo que va a aprovechar la boricua. Ya levanta el banderín. Arrancó Fernando Lozada. Nathalie está ligeramente atrás. Levanta el banderín. Arrancó Dylan Coronado. Debe acelerar Dylan porque Fernando se va a comer el circuito. Equilibrio. No tiene que hacer absolutamente nada sino pasar. Ahí está Dylan. Ya prendió el acelerador. Andoni lo acompaña. Dylan avanza Coronado. No tiene mayor distancia. Fernando Lozada, créanlo o no. Ahora más que nunca Nathalie debe ser precisa. Llega Fernando. Ya va a acomodar los objetivos. Dylan Coronado. Primer tiro para Fernando. Ahí está Nathalie. Llegó la hora del show de Hazán. Cae uno. Dos azules. Tres rojos. Tres azules. Buenas. Está faltando fuerza en el último tiro. Fernando Lozada. A uno están los dos. Nathalie. Lanza Nathalie Díaz. Lanza Fernando. Señores, vaya final el que vamos a tener. Nathalie Díaz-Hazán. Lanza Fernando. Falla. Adentro Fernando. Empujó la pelota de Nathalie. Ahí están los dos. Lanzó Nathalie adentro. Tiene otra pelota. Fernando Lozada falla. Nathalie Díaz lo tiene a punta. Disparo. Se quedó corta. Fernando Benaza. Señores, los contendientes lo tienen. Nathalie Díaz-Hazán. Victoria Azul. Victoria para los contendientes. Frenes impuros de este final. Los famosos caballeros irán a eliminación. عند la operación. Eso con esta Greens. Vamos, vamos,. Se acabó. Vuelta. 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 . ¡Esa! ¡Vámonos a la voz! ¡Vamos a ver! ¡Vara, para, para! ¡Vámonos a ver! ¡A verlo! ¡Nater Víaz Kazán! ¡Victoria Azul! ¡Victoria para los contendientes! ¡Frenes y puro en este final! ¡Vamos! La primera persona que llegue a 4 puntos se va a quedar en la competencia. Los que pierdan se retiran de este torneo de temporada. ¡Vuelta que da la vida! ¡Martibel lanza! ¡Martibel! ¡Se queda con la victoria! ¡Y se despide Yaritza Medina de este torneo de temporadas! ¡¡Buenos! ¡Uff! ¡Fuera! ¡Vamos, aprieta, aprieta! ¡No hay mañana! ¡No, no, no! ¡Cambio sentido! ¡Martibel, alza! ¡Martibel! Queda con la victoria y se despide Yaritza Medina de este torneo de temporadas. Ahí lo intenta el papi de Queen, se volvió a fallar, ya son dos. ¡McRush, victoria! Para McRush seguirá en la competencia y lamentablemente José Gomes se despide. Los ofes estão aprieta. ¡Cuál es la victoria! ¡Vamos! Back Rush seguirá en la competencia y lamentablemente el consejo se despide Bueno Yari José, gracias por haber venido, gracias por haber dado lo mejor de ustedes en este torneo de temporada Yari, distanciamiento social con todos los chicos ya te puedes despedir de ellos, gracias por estar aquí Yo quiero de ti también porque siempre es un gusto verte, ok Bueno papi Allá van a Queens Para atrás Para donde mami Azules, te doy gracias Gracias, cuídate mucho, que Dios te bendiga Hermano, gracias por todo Agarra a tu atrás, tranquila Esas tres, esas tres Asegúralo, asegúralo, vamos, vamos De este torneo me llevo muchas cosas para empezar conocí personas de la primera, de la tercera y bueno y de la cuarta temporada Conocí circuitos nuevos que no conocía y más que todo estar preparada en la vida Yari Salazar Punto para la Dura Primera victoria para ella en este torneo de temporada ¡Dale Ja, dale! ¡Dale Ja, dale! ¡Eso es! En este torneo de temporada fue una maravilla, una bendición que Dios me dio. Yo sé que fue una cosa de emergencia, pero lo disfruté al 100%. José Gomes apunta a lanzar. Victoria para José Gomes. Un equipo y un sonido. Dame uno, dame dos, dame uno, dame dos, dame uno, dame dos. ¡Vamos! ¡Va equipo rojo! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron, Estados Unidos, de lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.